Yo te quiero seguir viendo Uno sabe, con el tiempo va a ir buscándole la vuelta ¿Qué es eso? Uno sabe, con el tiempo va a ir buscándole la vuelta ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y Juan trabaja ahí? No, Juan se quedó trabajando en el otro lugar. ¿No son más amigos? ¿No se ven más? Eh, no. ¿Jornela te puedo decir algo? Sí. Juan era mi novio. ¿Cómo? Eso, éramos novios. ¿Y por qué no me dijiste antes? ¿Por qué me daba vergüenza? Papá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.